Hola a todos mis queridos televidentes de nuestra Tierra Magazine, es un gusto saludarlos hoy con esas entrevistas que a ustedes les encanta y que claramente a mi me encanta venir a compartir con ustedes. Hoy me encuentro con un personaje pero no es cualquier personaje, esta entrevista está direccionada especialmente para todos esos televidentes que son amantes de la música de Diomedes Díaz y hoy estamos con un imitador y él es Antonio José de León, más conocido como Toño Cacique, que hoy nos va a estar comentando sobre su vida acá en nuestra tierra. ¿Cómo está Toño? Hombre mi vida fue primero que todo contento de estar en este prestigioso programa como es Nuestra Tierra, Blue Stop, feliz de estar en Moscaña, no me quiero ni ir, no me quiero estar viviendo aquí contento, una de las cosas que puede tener Diomedes Díaz era como usted comunicadora social, para usted en su universidad, hay una carrera acá en la universidad de comunicación social, que era muy importante a nivel mundial, es el sueño de todo comunicador social, pertenecer, lo mismo pasaba con Diomedes, con el cacique era el sueño de cualquier persona, cualquier músico, cualquier artista, hacer parte de ese gran ícono, así se hace acordeonero, usted se hace acordeonero a Diomedes Díaz a Diomedes Díaz, cuando se le apareció a Diomedes Díaz, cuando se le apareció a Diomedes Díaz, que tenía 17 años, hizo pareja musical de él, y lo mismo, pertenecer a Diomedes era como estudiar en la universidad más grande del mundo, ¿ya? El sueño de toda persona. El sueño de toda persona, gracias a Dios. A mí se me cumplió, hice parte de su equipo de trabajo, que en mi nombre aparece en las siete últimas carácter, en la vida de la artista. Hay un acontecimiento muy importante con una versión muy especial que se llamaba Calma, que se llama Calma, que tuve la oportunidad, se viralizó, tuve la oportunidad de grabar el estilo de México, pero vamos a cantar como una canción de Diomedes. Y ahora les cantamos calma. Y dice así, a ver. Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño a cada rato, me hizo acordar a él. Y ese era yo también cuando, muchacho, que solo me aquí está dando pecazos de viejo Rafael. Y se parece tanto a papá, hombre del alma bueno, se pone triste a verme llorar. Y le daba un pedazo de panela, y entré a mi discusión con mi vieja, porque la pobre le reclamaba, que por qué diablo me maltrataba, que dejara al muchacho tranquilo. Y hoy veo el rapel santo, mi hijo todavía le ha combrado aquella. Y ya, ¡con mucho gusto! ¡Bravo! Bueno, rápidamente, Toño, ¿cómo es eso que hay un sencillo musical que se llama Calma? ¿Y cómo fue ese sencillo? ¿Cómo se hizo? Bueno, a ver, lo que pasó con Calma fue, siempre fue... ¡Se lo voy a hacer, sabe! ¡Se lo voy a hacer, sabe! ¡Canto de cualquier manera! Y un beso pa' nuestra tierra, hay de Provincia TV, hay de Provincia TV. Y un beso pa' nuestra tierra, se lo voy a hacer, sabe, y espero que rectifique. Y pa' Provincia TV, de parte Toño, Cacique, de parte Toño, Cacique. Y pa' Provincia TV, ¡con mucho gusto! ¡Se la dejo ahí, Ocaña y todos mis seguidores!